Hola, hola, ¿cómo están? Soy Betty Villalba y como siempre es un gustazo poder estar con ustedes. Hoy quiero hacer una invitación especial a una gran amiga y por supuesto una gran alumna, Patty Piña, Patricia Piña, que está en Santiago de Chile, con quien hemos compartido una experiencia tremendamente poderosa con el tema de barras de Access Consciousness. Vamos a ver si es que está por aquí ya mi querida Patty. Vamos a invitarle y vamos a pedirle de que ella pueda acceder a esta invitación. Mientras tanto, pues por supuesto vamos a estar siguiendo este tema de barras que le agradezco muchísimo a toda esa gente que ha compartido sus opiniones porque el último tema que hemos tocado de barras era cómo barra nos ayuda a despertar nuestros dones. Bueno, ese fue un tema evidentemente sumamente fuerte y por supuesto que es un tema muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo estoy segurísima que todos y cada uno de ustedes tienen un don muy especial, pero que a veces tenemos ese miedito para poder sacar eso a la luz. ¿Sí? Bueno, pues simple y sencillamente lo que nos hace barras en realidad es crear ese espacio para que nosotros podamos tener otras opciones. Y tener otras opciones significa que podemos estar viendo la cantidad de veces, la cantidad de oportunidades, la cantidad de ver a esta persona de una manera diferente. Y me refiero a esta persona a ti, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo de que tenemos tres cosas maravillosas. Tenemos el tema de que estamos viendo que barras nos da ese espacio. Al darnos ese espacio nos permite reconocer y reconectarnos otra vez con la esencia divina tuya propia. Y lo más hermoso de todo esto es que empieza a activar no sé qué, porque no les puedo explicar exactamente qué. Es lo que hace que el miedo se vaya deshaciendo. El miedo va desapareciendo. Y si ustedes vieron Avengers, yo creo que todo el mundo vio Avengers y se quedó con el... ¿Cómo estos grandes avatars van a estar desapareciendo? Así yo me imagino al miedo. Y me imagino al miedo así como un monstruo gigante que va así convirtiéndose en polvo como Avengers. ¿Qué tal? Eso es lo que hace barras en el tema de miedo. Entonces, definitivamente hoy, pues yo quería invitarle a Patty a ver si es que este puede... Porque el tema que hoy quiero tocar con ella es, aparte de la experiencia de Chile, es hacerle saber a toda nuestra audiencia que las barras de Access Consciousness tiene algo muy especial con relación al miedo. Yo sé que el miedo es una energía tremendamente poderosa que nos congela y nos hace sentir de una manera demasiado mal, demasiado fea, demasiado... no sé cómo explicar. Yo sé que ustedes han vivido esa experiencia, ¿sí? Y entonces, esta experiencia es una experiencia que nos detiene, que nos paraliza y en vez de avanzar, nos quedamos, ¿ok? Me gustaría mucho que debajo de este video puedan poner las experiencias que han tenido con relación al miedo o el miedo que causó en ustedes, ¿sí? Y seguramente vamos a tener un montón de experiencias y un montón de comentarios. Entonces, el primer miedo que tenemos es, como yo les dije, a sacar nuestros dones a flor de piel. Y de allí parte infinidad de situaciones con el tema del miedo, ¿sí? Entonces, ahora, lo que hoy quiero compartir con ustedes, aparte de la experiencia de Chile, que vamos a ver si es que nuestra querida Patty puede unirse, es el tema de cómo nosotros, con la herramienta de barras de Access Consciousness, podemos ir liberando los miedos. Cuando nosotros estamos en una sesión de barras de Access Consciousness, que todavía mucha persona me dice de qué se trata barras, pues voy a hacer aquí un corte comercial y voy a explicar de que barras es una terapia de Access Consciousness que viene de un fundador americano llamado Gary Douglas y que este gran ser humano empieza a recibir a través de canalizaciones toda la información para poder hacer esta terapia. Y entonces, él recibe la información de que tiene que tocar 32 puntos en la cabeza para poder hacer un borrado de todos esos archivos que ya no te sirven. Y se dice archivos, ¿por qué? Porque dentro de los archivos están esos patrones que estás repitiendo, por ejemplo, en tu vida. Y entonces, yo le hago la comparación, como él mismo lo dice, de que sea como si fuese una computadora, que los archivos están allí de una manera ocupando muchísimo espacio. Pues, lo que hace barras es liberar eso. Entonces, eso es barra. Termina el corte comercial y seguimos, ¿ok? Bueno, entonces, cuando tú estás en una sesión de esta terapia maravillosa que se llama barras de Access Consciousness, lo que haces es empezar a liberar fobias, miedos, inseguridades, y muchísimas cosas que traes como implantes de esta vida y de vidas pasadas. Entonces, cuando empiezas a liberar eso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que pareciera que como algo mágico empiezas a recibir una energía de fortaleza, de decir, yo vuelvo a mi esencia, yo vuelvo a mi ser fuerte, vuelvo a recuperar mi poder y no le temo a las diferentes situaciones o a cuestiones que yo antes tenía un pánico y un pavor en mi vida. Yo les invito a que ustedes hagan la prueba. Como yo siempre le digo a mis alumnos, no me crean nadita. Vivan la experiencia, hagan la prueba, y en consecuencia, ustedes van a tener resultados en diferentes áreas de la vida de ustedes. Desde mi interesante punto de vista, a mí la energía de barras me ha cambiado muchísimo en el sentido de que liberé un montón de miedos. Y como siempre yo digo, solamente puedo hablar de mi experiencia porque no quiero comprometer a otros pacientes o a otros alumnos como para que pueda estar nombrando. Entonces, bajo mi experiencia, lo que yo les puedo decir es que después de unas, yo me hago barras, me hago autobarras todas las noches. Pero cuando otro terapeuta te corre las barras, es muy rico y muy delicioso porque esa persona que te está corriendo barras no tiene ningún punto de vista con relación a tu experiencia y a tu vivencia. Cuando tú te corres tus propias barras, pues definitivamente tú estás con una situación bastante complicada porque tú sabes exactamente cuáles son esos fantasmas, esos miedos y esas fobias que, ¡ay! ¿Será que me van a salir? ¿Será que voy a dejar? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Sí te pasa, verdad? Bueno, entonces, sin embargo, sin ninguna conciencia, mejor dicho, sin ninguna, ¿cómo les puedo decir? Sin una predisposición, es la palabra correcta, pues sin esa predisposición empieza a vivir la experiencia y de verdad vas a tener resultados increíblemente fuertes. Ahora sí, también algo que me gustaría mucho compartir con ustedes con el tema de barras es que al liberar esos miedos parece que uno se toma de una manera más ligera la vida. ¿Por qué? Porque te atreves a hacer cosas que nunca te atreviste. Entonces, como dicen por ahí, que hay dos fuerzas que son las fuerzas que rigen este mundo, que es la fuerza del amor y su opuesto, que es la fuerza del miedo, pues yo le invito a que elijan simple y sencillamente el tema de la fuerza, del amor. ¿Y cómo vamos a sacar eso? Pues vamos a sacar eso de una manera en la cual liberamos y damos ese espacio con barras de Access Consciousness. Muy bien, vamos a ir viendo a ver si es que Patty, le estoy mandando una invitación, pero creo que algo está pasando con su teléfono. Me encantaría mucho poder escuchar todas las experiencias que hemos vivido con ella para ir viendo en Chile todo lo que pasó. Y bueno, pues ahora sí, ya está aquí mi querida Patty. Hemos estado hablando de miedo y ahora sí vamos a escucharle a Patty, porque evidentemente yo tengo que decir algo aquí en cámara y al aire. Evidentemente, Patty, tú eres una terapeuta espectacular con la cual hemos compartido una clase maravillosa de barras, pero creo que en esa clase de barras liberaste un montón de miedos. ¿Es cierto o no es cierto? Bienvenida, mi querida Patty. Gracias, Patty. Estoy realmente feliz. Creo que la vida a uno le va dando oportunidades y como está con esa transmisión un poco... Hay transferencias en la transmisión. Ahí están los miedos. Todas esas cosas que no nos permiten, que nos anulan. Y cuando te quitas los miedos, es como que te quitan los velos. Y yo he tenido una apertura total, total. Ya estoy atendiendo en dos consultas, Betty. Ha sido espectacular compartiendo con otros terapeutas, pero ha sido de una apertura total. Y ayer hablaba con un paciente que tengo, que es empresario, y me decía, no sé qué pasa, me dijo, porque él vino como fue, como súper... Estaba así como dudoso, qué sé yo, y partió haciéndose las barras y me dice, yo no sé qué ha pasado en estas tres semanas que me estoy haciendo barras, dijo. Porque me llegan los negocios, dijo. Y antes yo sufría, me angustiaba. Tenía unos extranjeros que hace dos años los estaban contactando, que me iban a pedir, me iban a pedir las cosas. Y la verdad que nunca pasaba. Y en estas tres semanas se me han activado todas las cosas. Y dice que con una serenidad que toma cada situación, yo le decía, es que estamos activando la barra de la comunicación, como que se limpia tu antena, tu antena ya tiene una comunicación pura, una comunicación directa, y vas conectando con aquellas personas que te van ayudando, consciente o inconscientemente, en tu prosperidad. Entonces me decía, yo no sé qué pasa, y como activamos también la barra de la creatividad, dice que ahí de un momento a otro se le ocurrían cosas que decía, ¿cómo? ¿Cómo nunca se me había ocurrido? Es porque cuando uno está con la miedo, la duda, ¿qué será? ¿qué no será? Como que todo se nubla, como que tú cancelas tu pedido al universo. Y yo, la verdad, estoy realmente agradecida, Betty, de todo que hayas venido acá a Chile. Ya quiero hacer fundamento, quiero que llegues pronto. Así que he tenido mis pacientes, lo notan inmediatamente un cambio, se van con un equilibrio, una armonía, y al final la vida es eso, para que uno logre su objetivo, todas esas cosas que uno quiere lograr en la vida, hay que estar en equilibrio, armonía, y con su antena de la comunicación limpia, libre de dudas, de miedo, como que ya no siento miedo, me dicen esto, hagámoslo, hagámoslo, y así ha sido, así que realmente estoy feliz. ¿Qué te puedo decir? Bueno, agradezco muchísimo esta colaboración maravillosa tuya, y es así, nos da, de repente salimos de una sesión de barras, con ese ímpetu, con esa fuerza, como dices tú, hagámoslo, todo eso que estaba detenido, pues vamos a hacerlo ahora, pero de una manera que decimos, wow, ¿qué pasó? ¿Sí? Y algo que me encanta que mencionas, es el tema del punto de la comunicación. Nosotros como seres humanos, tenemos, así como dijiste, esas antenitas, ¿verdad? Y esas antenitas receptoras, que podemos activarlas, y entonces activar esa antenita, que llegue hasta la persona con quien queremos comunicarnos. ¿No te ha pasado, o no has tenido pacientes, que de repente, llegan el momento de estar frente a la persona, que tiene que hablar, y se queda totalmente friqueada, decimos nosotros aquí, o sin palabras, y claro que sí. En ese ajá, ¿verdad? Los más allá y más allá. Claro. Que nos están deteniendo en ese momento, y no podemos expresar, no podemos decir, porque el impacto es muy fuerte, o el miedo es muy fuerte, o alguna situación está pasando. Entonces, con barras, activando ese punto de comunicación, gracias por traer esa colaboración, realmente se hace esa magia, de poder expresarte de una manera, sin miedo, sin juicios, y poder estar a la misma altura, o al mismo nivel, de esa persona, a la cual estás, en la cual estás interviniendo en una comunicación. Exacto. Lo comunicamos con los lugares, con las personas, con esa sincronicidad del universo. Pero yo me di cuenta, que para conectar con esa sincronicidad, con nuestra misión, y sobre todo, si estamos haciendo aquello que nos apasiona, que nos levantamos en la mañana, que de un estallido de vibración, tú sabes que vas a hacer, lo que a ti tú realmente amas, es inevitable, que eso te termine amando, y se abren todas las puertas, conectas con las personas indicadas, empiezan a llegar, las personas indicadas a tu vida, y las que no están en esa sintonía, van desapareciendo, y es cuántico, es realmente cuántico. Es realmente cuántico, definitivamente. Entonces, ¿qué le podrías tú decir, a todas las personas, que están viendo este Face Live, qué recomendación le darías, tanto para las personas, que quieran tomar el curso, como para las personas, que quieran tener una terapia, cuál sería, tu broche de oro, de invitación. No, invitarlos, que, aquí la vida, decirles que la vida, es conectar con ese propósito divino, y que barra ha sido, pero estas barras han sido espectacular, porque es tan rápido, los resultados, que tú vas viendo, así que los invito, a todos los que quieran hacer el curso, a todos los que quieran aquí en Chile, a venir a hacerse las barras, y a conectar con esta tecnología maravillosa, que de verdad, ha sido de una apertura total. Yo los invito a todos, a experimentar, porque la vida es eso, porque si estamos estables, siempre en un mismo lugar, quiere decir, que no hemos avanzado, la vida es un cambio continuo, la vida es movimiento, y si yo estoy siempre en el mismo lugar, no avanzo, estoy ahí. Entonces, te quitas todos los miedos con barras, y dices, vamos, hagámoslo, que no te fijas en precios, no te fijas en que si es caro o barato, eso ya no existe para ti, o sea, vamos, vamos con todo, hagámoslo, y eso, para mí, ha sido barras. Bueno, pues te agradezco muchísimo, y claro que es así, porque barras, ¿qué es lo que hace? Te saca de ser ese ser limitante, que siempre está allí, para que puedas ser ese ser no limitante, que en Access llaman infinito, entonces de esa manera toda tu actividad empieza a fluir diferente, y si le liberamos a ese monstruo llamado miedo, todo es posible, ¿correcto? Exacto, todo es posible, como que ya estás conectada, te conectas a otra banda magnética, te vas subiendo la vibración, y conectándote, obviamente, con otras personas que estén en esa sintonía, otros lugares que estén en esa sintonía, así que los invito, de verdad, desde lo más profundo de mi alma, de mi corazón, hagan este curso, o háganse las barras, pero partan por algo, partan por algo. Muy bien, Pati, yo te voy a pedir un inmenso favor, debajo de este video, me gustaría que pongas la dirección, el contacto, donde tú puedes, donde te puede la gente de Santiago de Chile localizarte, y estoy viendo que hay varias otras personas a quienes les he dado, he tenido el honor de poder entregar estas clases de barras, y entonces, me gustaría que aquí abajo empecemos a poner, por ejemplo, en Ecuador, quienes están, en Chile, quienes están, en Argentina, quienes están, en México, en España, en los diferentes lugares, pongan también, porque la mayoría de la gente quiere saber, y si estoy en tal lugar, ¿con quién puedo contactar? Entonces, les invito muchísimo a que puedan poner aquí datos como, nombre, somos terapeutas de barras, el teléfono, o el Face, lo que ustedes quieran, como para que la gente pueda contactarse con cada uno de ustedes, ¿te parece? ¿Te parece mi querida Pati? Me parece, fantástico, me parece, pero fantástico. Genial, pues entonces va a ser una gran contribución. ¿Y cuándo hacemos fundamento? Esta contribución. ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a hacer fundamento? Pues fundamento hacemos, ya está la vuelta de la esquina, muy pronto lo vamos a ir haciendo, pero mientras tanto, yo también les invito mucho, a todos ustedes, a que vayan solidificando, el tema de barras, ya en una siguiente ocasión, vamos a hablar de Facelift, que es otra de las maravillas que hemos tenido con Pati, en una experiencia en el curso que hemos dado en Chile, y definitivamente, allí sí vamos a estar involucrando a más personas, con esa vivencia de Facelift también, que estuvo fabulosa, así es que muy pronto estaremos anunciando la experiencia vivida con Facelift. ¿Qué te parece mi querida Pati? Exacto. Me parece fantástico. Te agradezco un montón, te agradezco un Dios sillón. Un Dios sillón para ti también, bendición infinita. Gracias, gracias, definitivamente, muchas bendiciones para todas las personas que nos están en este momento viendo, y por supuesto a todas las personas que nos van a ver en un momento más, porque seguramente al terminar la transmisión, muchas personas pueden ir contactando, y ir sabiendo que barras de Access Consciousness es una herramienta tremendamente poderosa para tantas cosas, pero hoy nuestro tema fue el miedo. Así es que un enorme beso a Chile, un enorme beso para ti mi querida Pati, y estamos en contacto. A ti también, Betty. Hasta la próxima, bendición infinita. Gracias, gracias. Namasté.